¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Marcelo. Vamos a comentar el interesantísimo torneo de Aeroflot en esta ocasión. Un torneo bastante fuerte, ¿verdad? Sí. Es de características de un abierto, ¿verdad? Es el abierto, bueno, está reconocido como el más fuerte del mundo. Es un abierto que se disputa en Moscú, está patrocinado por la compañía aérea Aeroflot, y consiste en, bueno, un torneo dividido en tres grupos, a diferentes niveles. En el primer grupo pueden jugar jugadores de más de 2.500 de ELO, salvo algunas excepciones, salvo algunas invitaciones especiales, ¿no? Es decir, que cuenta con un nivel fortísimo. Claro. Hay varios, bueno, también a esto, a la fuerza del torneo ayuda, el que el torneo se juegue en Moscú, donde por cercanía ya hay varios jugadores muy fuertes que participan siempre, ¿no? O sea que ahí está, digamos, por eso se caracteriza este torneo como el abierto más fuerte del mundo, ¿verdad? Sí, sí, y creo que, bueno, de alguna manera es ideal para inaugurar esta sección de comentarios de torneos. Así que... Así que...